¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. De día, iban a recoger comida. De día, iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, El gran elefante y el gran elefante malo les echó agua encima. ¡Sí! 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 Amiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Hmm. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar, la pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Ah! 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 Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño! ¡Ah! 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 ¡Por favor, para ahora! Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. ¡Lo siento! He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken, solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía. Por enseñarme esto. Tofu, ¿puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba. ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar. Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía. ¡Oh, cielos, Tofu! No es eso. No podrás alcanzar los estantes, créeme. ¡Claro que sí puedo! Está bien. Sube entonces. Pero déjame decirte que estás siendo como el cangrejo. ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia. El zorro y el cangrejo Érase una vez un cangrejo en el mar. Estoy tan aburrido de vivir en el mar. Creo que el prado que hay detrás de la playa es un lugar mejor para mí. Me mudaré allí. Y así, el cangrejo salió del agua. Y se dirigió más allá de la playa. Y hacia la pradera. ¡Oh! Así es la vida. Me pregunto, ¿por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera, un zorro le había estado observando desde el momento en el que entró en el prado. ¡Ah! 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 Y un día, cuando encontró el momento adecuado, lo atacó. ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse, pero no sabía cómo. Como ahora estaba en la tierra, no estaba para nada familiarizado con el terreno. ¡Es culpa mía! Debería haberme quedado en el mar y en la playa donde pertenezco y sé cómo protegerme. Pues sí, pero ahora es demasiado tarde para ti. Al decirlo, el zorro se comió rápidamente al cangrejo y acabó con su vida. ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo. Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos. Diez, veinte, veinticinco, cuarenta y cinco. Guau, Tofu, has ahorrado mucho dinero. Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien. No, Kia, no gastaré este dinero. Yo quiero ser millonario. Pero, Tofu, el dinero no tiene valor hasta que lo usamos. Ven, déjame contarte una historia. El avaro y su oro Hace mucho tiempo, existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días iba hacia el árbol a excavar. Y mirar felizmente el oro. Ja, 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 soy tan rico. Poseo todo este oro. Esto lo hacía muy feliz. ¡Vamos! Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! ¡Esperaré a que oscurezca! El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde, dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro excavó un gran hoyo donde solía esconder su dinero. Pero no pudo encontrar ningún oro allí. ¿Quién se robó mi oro? Ja, 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 ja. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada? El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kía! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu. Porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. ¡Hola, tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. ¡Te estaba esperando! Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh, eso es muy malo! ¿Qué hará Gemma ahora? Bueno, afortunadamente Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? ¡Oh, Tofu! ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? ¡No! ¡Pero suena muy interesante! ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! Está bien. ¿Érase una vez? Una gallinita roja que vivía en una granja con un perro perezoso. Un gato dormilón. Y un ruidoso pato amarillo. ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Así que la gallinita roja puede recoger la cosecha ella sola. ¡Había que llevar el trigo al molino y molerlo para hacer la harina! ¡El trigo pesa mucho! ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino para molerlo y convertirlo en harina? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Lo metió en un saco y lo llevó a la granja. Amigos, estoy muy cansada. ¿Quién me ayuda a hacer el pan? ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Una vez que la gallina horneó todo el pan ella sola. Una vez hubo terminado, preguntó una vez más. ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? ¡Lo haré! ¿Lo haré? ¡Lo haré! ¡No puede ser! ¡Me comeré todo este delicioso pan yo sola! Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan. Y lo disfrutó por completo. ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debe ser. No debes tener miedo de nadie. Y siempre debes defenderte. Estoy de acuerdo. Espero que Gemma conozca esta historia y haga lo correcto. Créeme, Tofu, lo hará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tía... Hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo. Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa. La fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¡Qué recompensa! ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta. Y en vez de comerte, te dejé ir ileso. Eso debería ser recompensa suficiente. ¡Vete o te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!